Hola chicos, bienvenidos. Ahora vamos a preparar unas rajas con queso súper deliciosas. Aquí yo hace como unos 6 chiles poblanos y los estoy pelando, miren, con una cuchara. Y ahí ya que lo pelé, le voy a quitar las semillas de adentro, le voy a cortar la parte para quitar las semillas de adentro. Y vamos a hacerlo con todos los chiles para limpiarlos bien, que no les queden las semillas. Yo aquí lo que hice fue abrirlo y con el mismo cuchillo, miren, les estoy limpiando. Es bien importante chicos, cuando hagan esto con los chiles, se pongan guantes si son sensibles a lo picante, porque esos chiles si salieron picocitos. Ahí está. Ahora aquí miren, vamos a usar un queso grande, 5 jitomates rojos o tomates, 3 ajos, 2 chiles serranos y ahí están los chiles que vamos a hacer con las rajas. Y también tengo cucharada y media de nor suiza. Aquí lo que vamos a hacer es de que ahora ya puse una cazuela para poner a asar los ajos y el cuarto de cebolla. Vamos a partir los jitomates en 4 para que se hacen y le vamos a poner también 2 chiles serranos. Muchísimas gracias a todos chicos y bienvenidos a todos los que se están uniendo a este canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y también le doy las gracias a todos los que son miembros de mi canal. Gracias por su apoyo. Aquí voy a poner los 3 cuartos de la cebolla rebanado en julianas. Y los pedacitos que sobran de las colitas y de enfrente lo ponemos allá para que se hace para molestarlo a la salsa. Ese es el otro pedazo. Aquí estoy picando el queso en cuadritos. Cuadritos no tan grandes ni tan chiquitos para ponerlo con las rajas. Lo pueden hacer con queso fresco o con queso panela. No se los recomiendo con queso de como Oaxaca así porque se derrite y entonces esas rajas se van a batir. Es mejor hacerlo con queso fresco o con el queso panela. Ahora aquí estamos haciendo en rajitas los chiles. Como vieron ya están asados y ya están limpios también. Los vamos a hacer en unas rajitas que no estén tan finas pero que se miren bonitas. Y como los chiles estaban grandes lo que hice es de que hice las rajitas y después las partí a la mitad para que no estuvieran tan largas. Aquí tengo la cucharada y media de North Suiza. Tengo la cebolla en rebanadas, el chile, el queso y ahí como pueden ver los tomates ya se están asando. Ya casi están. Ahora voy a poner una cazuela y le voy a poner un poquito de aceite. Es como una cucharada sopera. Aquí vamos a agregar los tomates y los chiles ya asados para molerlos. Le voy a poner el North Suiza. Es una cucharada y media. Si ustedes quieren ponérselo está bien, si no solamente póngase, póngale sal. Yo casi no uso North Suiza pero aquí como no tiene nada de consomé de pollo entonces para que le dé un toquecito al saborizante del pollo. Ahí le puse una taza con agua. Le puse como taza y media para poder molerlos. Pero ustedes calculen el líquido. Según el líquido es la cantidad que tengan de rajas. Ahí ya estoy friendo la cebolla. La vamos a poner así tronar que quede transparente. Ahora estamos agregando las rajas y vamos a dejar que se sofría por un ratito. Ahora agregamos nuestra salsa de tomate y vamos a revolver muy bien. Le ponemos una pizca de orégano que eso le da un sabor exquisito. Y revolvemos. Probamos de sal. Y como siempre les he dicho, la sal es a su gusto. Tapamos y vamos a dejar que se concentren todos los sabores. Le puse otra media taza de agüita para que tuviera un poquito más de jugo porque le voy a poner el queso para que no quede tan seco. Pero es como les digo, según como ustedes vean, así lo van a hacer, ¿ok? Aquí miren, ya casi están listas. Tardaron como unos 7 minutitos hirviendo. Y lo volvemos a probar de sal. Y le falta poquita, le agregamos un poquito más. Y está listo, chicos. Ahora vamos a agregar el queso. Ahí háganlo con cuidado, que no se vayan a quemar porque la salsa puede salpicar. Es una delicia, chicos. De verdad, de verdad. Les recomiendo que las hagan y son deliciosas. Es una comida muy sencilla y es al alcance, pienso yo, que de toda la gente. Como pueden ver, estas son recetas sencillas. No es nada del otro mundo. Son recetas sencillas y baratas. Y aquí ya nada más voy a dejar que se concentren los sabores y está listo para servir. Lo pueden acompañar con morisqueta, que es arroz blanco, o como yo lo hice, con frijoles de la olla. Al final del video les voy a mostrar. Y también les recomiendo que si son sensibles a lo picante, chicos, usen guantes para pelar los chiles. Aquí pueden ver que están deliciosas y se miran muy, muy bien. Muy apeticibles, chicos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Ven cómo están hirviendo? Ya están listas. Las vamos a apagar y las vamos a poner a un lado porque vamos a hacer unas tortillas. Aquí puse una taza de maseca y puse una taza de harina pan. Esta es la marca de la harina pan que agarré, ¿ok? Y tengo tres tazas de agua. Le voy a ir agregando poco a poco y yo les voy a decir cuánta agua ocupé. Yo les voy a ir a hacer un lugar para retail. Vamos a hacer un lugar para el de las marinas. Yo les voy a ir a tener una taza parla muy profundo. Cuando la masa ya está lista, hacen una bolita y la presionan. Y si se abre de las orillas es que todavía no está bien hidratada. Ahí está, bien hidratada la masa. Me llevé dos tazas y un cuarto. Me quedó menos de una taza de agua. Aquí miren, ya estamos haciendo unas tortillas. Estamos estrenando esa máquina que traje de Morelia. Hace las tortillas un poco delgadas de un lado. Van a mirar que me salieron un poco mochitas de abajo. Pero es que sale muy delgada. Se tiene que amansar la máquina. Miren, ahí le falta un pedacito. Pero tenemos que usarla para amansar la máquina, chicos. Aquí solamente pues haciendo las tortillas, chicos. Ese día comimos con tortilla. Pero ahorita hemos cambiado mucho la dieta y no estamos comiendo la comida con tortilla. Pero si hacemos tortillas, sí se come más. La verdad sí, porque están muy deliciosas, frescas. Y ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! de las dos tazas de harina que le puse salieron 11 tortillas y la chiquita pienso que está bien si son familia pequeña con dos tazas de harina y así no le salen tantas tortillas pero quedaron bonitas chicos miren que bonita aquí lo que voy a hacer es de que me voy a hacer un taquito con rajas quedaron súper súper deliciosas chicos súper súper deliciosas y se las recomiendo chicos para que las hagan si las hacen me mandan foto para ponerlos en mi comunidad aquí miren yo cocí frijoles ahí les voy a subir el video las acompañé con frijoles quedaron súper súper deliciosos los frijoles así es como les digo miren las pueden acompañar con el frijol o también las pueden acompañar con arroz blancos muchísimas gracias por ver el video bienvenidos a todos los que están anuniendo este canal y muchísimas gracias por su apoyo nos vemos próximo videito bye bye bye